Más morreo, más morreo que ya, porque mi vida es la preferida, mi vida es así. Más morreo, más morreo que ya, porque mi vida es así. Más morreo, más morreo que ya, porque mi vida es así. Más morreo, más morreo que ya, porque mi vida es así. ¡Gracias!